Bueno, vamos a presentarnos. Fuerte el aplauso ahí. En el bombo voy a pedir un fuerte aplauso para Alejandro. A mi derecha en el bajo. Fuerte el aplauso para Chelo Acosta. En la primera guitarra. A mi izquierda fuerte el aplauso para Agustín. ¿Quién les habla de voz y guitarra rítmica? Mi nombre es Sergio. Vamos a hacer un gatito ahora. O sea, terminamos la parte lenta. Ahora se viene la parte salvaje. Gatito y ser entonces. Pucha que lindo palo fue la villa Loreto. No nada, no depende, feliz, paz y respeto Las islas van redobas y vino para verlo Al cantante de un parario se llenaba el rico templo Y la Virgen de Loreto dejaba su bendición El río dulce reina, las canales de Azteca El paisano con su alado, canturre movida linda Siembraba siempre soñando con su charla y ya siempre Andaba en esos tiempos, canturre con su violín ¡Vamos, seguimos levantando por la derecha! Tantacu con su violín paseaba en la fiesta En el bosque de cana para andaba en la fiesta Enfrutando trincheras hasta el amanecer La trincheros es oficio, motero y nadador Pecedor del río dulce y chista de lo mejor Así llegó aquel día que la trae y se contaron El río dulce hizo una mura Se llevó a Villa Loreto Y Tantacu con su bote Y así hemos compartido la música de los chicos del Bagual